Música 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 For you, Crotocop For America Murphy Crotocop De decir nuestra misión Porque hay unos tracones Y además Eres de SPYTECH Mantienen a salvo A América Entonces Hasta la vista Baby Música 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 Como Música 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 Capturé a Nedris Denny Por haber arruinado el parque de atracciones Mejor del mundo Jurassic Park Esta es la otra jefatura Adiós imbécil For my friend imbécil For you Crotocop En los narcotraficantes Esto no está en mi banco de memoria Chatarra inútil For my friend chatarra inútil For you Crotocop Quedate en mis archivos jefe Está bien Vamos a detenerlo Pero yo te acompañaré Porque estoy harto de estar sentado No 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No ¡Ah, no! ¡Pero qué has hecho! ¡Es estúpido! ¡Pero mi amigo es estúpido! ¡Pero tú! ¡Grotocop! ¡Mantendría tanto a mí! ¡Mantendría tanto a mí!